Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Minecraft Hoy voy a presentaros un nuevo mod Esperar que bajo la música, la pongo a cero Un nuevo mod, el mod se llama Mod Comes Alive Uy perdón Mod Comes Alive Es para Minecraft Forge 1.7.2 Ese, ese, ese Minecraft No, perdón Este mod es de que esos aburridos aldeanos Los convierte en más entretenidos En más entretenidos y les quita esos sonidos que hacen Se puede interactuar con ellos Muchas cosas más A ver, ahora mismo os voy a enseñar la carpeta mods No, luego ya os enseño como se debe instalar el mod Ahora voy a crear para esto Voy a crear un nuevo mundo que se va a llamar Comes Alive Comes Alive También te permite casarte Montar con ellos a caballo Muchas cosas Que iréis viendo a continuación Bueno pues Ya estamos aquí otra vez En el En el En el En el Estas de las opciones que te pone El Comes Alive Género Masculino Femenina Yo pongo masculino Cada uno pone el que sea El nombre Ramón y Oscar Yo como el nombre que tengo para Para jugadores así Ramón y Oscar Lo dejo Configurar opciones Aquí tocar Ocultar etiqueta para dormir No Eso significa que ahora pongo arriba Cuando están durmiendo Los niños crecen automáticamente De que crecen ellos solos Me parece Algo así Esto no lo tengo muy claro Mostrar prácticas de ánimo Si están enfadados O eso que salgan unas cosas Mostrar etiquetas de nombre Que te pongan arriba Como se llaman y que son Y preferencias Chicas Chicos Chicas Chicos O que queráis Yo pongo chicas Finalizar Para casarte Es Claro Ahora voy a esperar un poco Que hay muchos mods Tengo 28 mods Activados Va a tardar un poquito Pero hoy os voy a presentar ese Ya más adelante os presentaré Otros mods Posiblemente A ver Hoy por si no sabéis Es 30 Del 9 de 2014 A ver A esta flecha se da para acá Y aquí os saldría El cómo está live Si es el primer mod Que instaláis Yo como ya está tercero Pues mirad A ver Voy a Spawnear Un aldeano Estas son las cosas Nuevas que te trae Como esa live A ver Aldeano Aquí mismo Alde Aldeano Un aldeano A ver Una chica para casarme Mirad ¿Veis? Le doy aquí Y pone Todo eso Interactuar Sígame especial Untar caballo Esperar Intercambiar Ánimo pasivo Carácter extrovertido Aquí pone Que corazón es cero Bien que te llevas con él Aquí pone Que es Peter Por ejemplo Interactuar Chat ¿No has visto alguna esmeralda Mientras excavabas? Pone ahí abajo En el chat Interactuar Broma Oh Esa es de las mejores bromas Que he oído jamás Bueno Venga Cerrar la bibliotecaria A ver Interactuar Chat A ver Si es lo mismo He oído decir lo mismo ¿Veis? Fijaros aquí ya Como van sumando los corazones En el otro En la otra igual En el 6 A ver Ahora voy a ya Irme más a las opciones Del Comeza Live Por ejemplo Generar Ardeano chico Generar Ardeano chica Esto ya Está aquí Muy bien Ahora lo voy a poner Generar Un ardeano chico Chico Generar Un ardeano chica Un momento Un momento Ahora vuelvo Bueno Ya vuelvo Hemos hecho Una otra pequeña Transición Por una cosa Porque nos ha sonado El teléfono Mirad Esto es una ardeano chica Será bibliotecaria Interactuar Chat A ver ¿Veis? Aquí como te suban los corazones Con este otro igual A ver Voy a Ponerme a hacer Hasta alguien Hasta alguien Que me guste Para poderme casar No me cae bien Esta Hay también guardias Chicos y chicas Que Que protegen Ardea A ver Me voy a ir Para allá Oye Me va ralentizado El minecraft Debe ser que Grabar a la vez Esta ya me gusta más Ya la agricultora A ver Primero tengo que hablar Con ella Para sumar Hasta 100 corazones Y después Le doy los anillos Que ya os explico En un rato Si no Le regalo Unas esmeradas Unos diamantes Y ya me quiere Chat Interactuar Uff Broma No entiendo Uff Uff Pues a ver Montar a caballo Mejor no Porque Especial no Montar a caballo Y sígueme Se la pone un caballo Al lado Y se monta Eso es A ver Le doy a la E Voy a coger Unos diamantes Que son mejores Que las esmeraldas Me voy a regalar Perdón Perdón por este sonido Es que Tengo tos Tos a veces Bueno Bastantes veces No siento A ver Ya los diamantes Los voy a poner ¿Dónde está? Especial No veo ¿Dónde está? Regalo Regalo Aquí Regalo Le doy Y un diamante Muchas gracias Se me olvidará Tan fácilmente Muy bien Ahora Veis 23 Creo que estás hablando Con la persona equivocada Me cago en ¿Cómo que Un diamante No aceptas? Regalo Esto es Alucinante Chat Decías algo 37 Me cago en ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Nada Esta no me cae bien Vale Siguiente También si pasas de ellos Como a esta Parece que se ponen así Me parece que vais a poder He hecho dos ¿Por qué? A ver A ver si se separan Muy bien Esta misma A ver si me quiere alguien Interactuar Jo A mí nadie me quiere Parece A ver 42 54 51 59 69 63 61 57 51 A ver Intercambiar Regalaré otros diamantes Es que Las esmeraldas igual les gustan más Voy a probar A regalar las esmeraldas Desir Arrera Interactuar Regalo Esmeralda Un regalo Nada más Verlo Interactuar Chat Interactuar Chat Interactuar Chat Interactuar Regalo Chat Interactuar Chat Bueno si veo que te ha dado mucho Cortaré el vídeo Y ya está Chat Chat Interactuar Regalo No me hace ni caso A ver esta otra Es que ya Como se me ocurre No hacerme ni caso Es que Joder Esperar Para que se quita y quieta Interactuar Chat Interactuar Chat Interactuar Regalo Interactuar Chat Interactuar Chat Interactuar Chat Ojo pero ¿Por qué nadie me cae bien? Es que ¿Quién se le ocurre? Rosa Minera Interactuar Chat Interactuar Chat Chat Ya es que normalmente me suelen caer bien Pero esta vez resulta que no A ver 104 Muy bien Ahora salir Le doy Aquí Voy a coger las cosas de esto A ver Primero el anillo de compromiso El anillo Bueno ya seguimos A ver Vamos a ver Ah no Nada nada Salir A ver Ahora Mira Este es el anillo de compromiso Y este Bueno Para aquí Este A ver Este es para El compromiso Este de boda Y este Anillo de compromiso Después de otro Para Que se casen tus hijos Estos Estos son los dos Que nos interesan Este se hace Esto se hace con otro mod Esto de De que Este Bueno Como se hacen las cosas Así se hace este Y así este otro Seguimos Seguimos A ver Se lo voy a regalar Interactuar Regalo Y ya está Aquí Conseguí un logro Ya Escape Opción No Escape Logros Aquí Queda Se da una vez Ahí Y ya están aquí Los logros de Comeza Live Ahí está Matrimonio Ahora A ver Combatir ¿Qué es esto? A cocinar Ahora ya Bueno Pues a ver Veis ahora que ya se puede cocinar Os voy a darle otra vez A interactuar Como tenemos ya Más de 100 corazones Y nos sumó más Por haber hecho eso Mirad lo que pone Regalos de anas de Ana Después de regalarles Un anillo de boda Para recibir regalos de anas Boda Regalos de anas de Ana Con más de 100 corazones Para que se convierta en tu pareja Se regala este Interactuar Regalo Ya está Ya me he casado A ver A la E A ver Voy Logros Comeza Live Y ya tengo el logro conseguido Aceptar Volver al juego Volver al juego Ya es mi esposa Ya se llama esposa rosa Monta caballo Ya se puede cocinar No hay ningún horno por aquí Bueno Ya es que se va a dar En el inventario Y aquí lo hace Bueno Ahora si se le da A procrear Tenemos un hijo O una hija Es un niño Es un niño A ver Aleatorio Al primero Tope Blah Que feo Javier Venga este mismo Me gusta Ahora A inventario Y me quedo yo con el bebé Adquirir derecho en el suelo Para convertir en un niño Cuando El bebé En un niño Cuando esté listo Bueno Y ahora Si se le da Esto en el compromiso Pues se le da Uno A Una persona Y otra a otra Y se casan Bueno Pues después de Haber visto Como se Instala Este gran mod Que a mi me ha gustado mucho Está Fantástico No sé si tendré alguna cosa Más que deciros Ah Os dejaré El link en la descripción Del vídeo Y creo que Nada más Bueno Pues Mirad Aquí Como nos hemos casado La gente nos da regalos Toma regalo A ver que me ha dado Carbón No ve carbón Mira te empujé Uf Me va muy trabado En minecraft Debe ser nuevo por aquí También hablan Cuando pasa por la suya Bueno Pues después de haber Los presentado Este vídeo Que me ha gustado bastante Este Mod Pues Ahora Comenzamos con la instalación Hasta dentro de un momento Bueno Comenzamos con la instalación De este mod Primero ponemos aquí arriba Ah Yo lo voy a hacer En minecraft Que me parece una buena página Com Mes Alive Mine Craft Teo De todas formas Os dejaré el link En la descripción Del vídeo Ya directamente A esta página A ver si carga Si muy bien Aquí está Como veis aquí Aquí está El minecraft Comes a live Aquí está Este es un modo De más popular Bueno si lo queréis leer Ahí está Aquí lo tenéis Si lo queréis leer vosotros Para el vídeo ahora Lo que queráis Pues mira aquí pone Como instalar En mods Como es a live Para minecraft 1.7.2 Y 1.7.10 Primero se descarga El minecraft Forge Se descarga El radix core Si pincháis Aquí Pincháis Aquí encima Y os descargáis El radix core Voy a hacerlo Por favor Espere Por favor Espere 4 3 2 1 0 Hasta publicidad Y ahora Yo tengo Una 1.7.2 Y también me la descargo A ver si cargo 3 2 1 0 Saltar Publicidad Venga Ah esto ya está Preparando Float Se da aquí Es uno De mediafire No tiene virus Ya Yo ya descargué Y no vi ninguno Radix core Listo Guardar archivo Guardar archivo Y listo Ahora tapar Nos aparecerá Aquí Listo Me va muy lento esto Radix core Aquí está Universal Y aquí está Este otro El radix core El MCA El Minecraft Come salive Para 1.7.2 La versión 1.1.4 1.2 La que está Bueno Bueno pues lo dejamos Ahí descargando Ahora Vamos a instalar Ahora También nos dejaré Tenemos que instalar Ahora El forje 1.7.2 Por ahí lo ponemos For G 1.7.2 Ahí está Bueno Me equivoqué Me equivoqué 1.7.2 Ahí está Está cargando A ver Esta otra Como tarde Bueno Pues voy a Ver Bueno Venga Pues seguimos Con el forje 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 No Perdón Perdón Descargar Descargar Minecraft Forje 1.7.2 Ojo Es que Para Descargar Minecraft Forje A ver si Carga A ver si Carga No hace Caso No No cargo Todavía No es Esto Bueno Pues oye Hace un momento Me salía Ahora parece Que no me sale Bueno Pues voy a Hacer aquí Un pequeño corte Voy a ir a la página Y os dejo El link En la descripción Del vídeo Bueno Pues ya Los he Descargado En Minecraft Forje Os dejo La página En la descripción Del vídeo Y ya Haré Dentro De unos Días Ya Haré Un vídeo De cómo Instalarlo Y aquí Están Los dos Los dos Que tenéis Que tener Los dos Que tenéis Que tener Descargado Si descargado Bien Este icono No nos tiene que salir Tiene que salir Java Normalmente Pero bueno No importa Si sale otro Ahora vais Aquí Para los que tenéis Windows 7 O anterior Aquí en esto Yo tengo Windows 8.1 Entonces Es diferente Pero vais aquí Y le dais Encima De este dibujo A mi es que me lleva Para otra página Mirad Para otra que tiene Windows 8 Nuevas cosas Que han hecho Raras Joder Y ahora se me bloqueó Bueno Le doy a escritorio Y ya está Es que suele tener Aquí una barra Que Mira Ahora mismo no va Pues a ver Se da aquí Y aquí pone Buscar Y ponéis Por ciento App data Por ciento Yo aquí voy Aquí a la esquina Botón derecho A ejecutar Aquí Por cien Por ciento App App Data App Data Data Por ciento Ahí está Ahí estamos Minecraft Voy a la carpeta Mods Y si no la creamos La creamos así Normalmente Nuevo Carpeta Le damos encima Y la llamamos Mods Así Mods Se da encima Y entonces Estos dos archivos Se copian Para allí Se copian Para aquí Yo ya Los tengo aquí Copiados No los voy a copiar Pero mirad Radiscore Aquí está Radiscore Radiscore Es el mismo Ahí está Radiscore Y Radiscore Bueno Este debe ser Este es mejor El que yo os estoy enseñando Es mejor Porque es universal Este es peor Pero bueno Después el MCA Este Este otro Esto sí que es el mismo Esto está seguro De que va Y entonces Ya visteis antes Como iba En Minecraft Voy play Y Y Y Y Y Y A ver A ver A ver si carga Uf Esto tarda mucho En cargar Rápido 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 Tarotar Intantar Rápido Acargar Rápido ¿Cómo Cargará? Muy bien Minecraft Rápido Rápido La Esla Rápido 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 No responde Tantos mods Eso es lo que tiene Bueno pues Ahora mismo Veréis Si va Parece que ya va cargando Parece que sí Parece que sí No responde A veces hay que hacer Que no responda Porque sí Bueno pues Ya he hecho Un pequeño corte Ahora ya Ha cargado El Minecraft Os voy a enseñar Cómo va En la lista De mods Aparece El MCA 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 Este es el TRCmod Demo Pero bueno Jugador Aquí Y se ve ya Cómo iba Cargando mundo Cargando mundo Coneando terreno Coneando terreno A ver Cargando No responde No responde Ya está Ya está Ya va Esto es otro Modo De Optifine Que a veces Cuando acabo de empezar La partida Me salta Pues aquí Pues aquí se ve bien Como está Aquí el Minecraft Comes Alive Funcionó Bueno pues Espero que os haya gustado Mi tutorial Cómo instalar Y Para qué sirve Cómo utilizar El Minecraft Comes Alive Es un mod Que me encanta Una vez Una pasada Y os lo recomiendo Descargar Bueno Adiós Hasta El próximo Vídeo Adiós